¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mitopía. Ok chicos, vamos a continuar desde donde nos quedamos, que fue básicamente que estábamos en una especie de cueva o algo así. Eh, a ver, ¿tengo suficiente? Parece que sí. Eh, ok, Jaime Sin y un Dain. A ver, se lo voy a comprar a un Dain. Ya necesita cambiar de arma porque sinceramente ya necesita hacer más daño, sinceramente. Y es la que menos daño hace aparte de mí. Y como yo soy también la que hace falta daño, ah, no inventes. Bueno, le voy a comprar su armadura de abeja a Katy, por favor, cómpratela. Gracias. Coraza abeja, muy bien. Pues no sé. Ah, pues ni modo. Es que no sé cuál ponerle. Ay, pues ya que ya fue. Azul. A ver, y algo que voy a hacer, y es algo que sí tengo que hacer sí o sí. Pandilla. Eh, Jaime Sin. Modificar. Personalidad. Le puse la cabezota, pero me preocupa eso porque... Porque más que nada, eh... Jaime Sin lo que hace es no aceptar la comida que le da a un Dain. Y eso me preocupa. Porque en algún punto se va a morir si no la acepta. Así que le voy a poner la habilidad pasmarote. Que no sé si alguien más la tiene, aparte pues de... A ver, ahorita la voy a checar. A ver, yo tengo la habilidad prudente. Katy la tiene firme. Jaime Sin la tiene pasmarote. Y un Dain la tiene guay. Pues veamos qué tanto es del pasmarote. Porque no me acuerdo ni cuál... Ni qué acciones es esa. A ver, vamos a papear antes de partir. A ver, magia. Pues obviamente para Jaime Sin. No le gusta, rayos. A ver, pues uno para Katy. A Katy le gustó. Uno para un Dain. A un Dain le encantó. Y este para mí. Obviamente, a mí me encanta todo lo dulce. Ok, ahora sí, vámonos. Ahora sí, nos vamos, vámonos. Seguimos de aventura. Y nos habíamos quedado en esta cueva de aquí. Y vamos a ir directamente a este cofre. A ver qué podemos encontrar aquí. Pasito, pasito. Dale. Adelante. Es una persona nueva. ¿Qué chispa tiene? A ver, aquí hay un cofre. Abrimos. Obviamente hay dineros. Cosa que me alegra bastante. El cofre que me interesa es el cofre grande. Las pequeñas victorias. ¿Quién sabe qué? Aquí está. A ver, vamos a ver qué hay adentro. Esto es para Katy. Con coraza gastada para Katy, obviamente. A ver, le voy a poner esto negro. No lo voy a negar. Se le queda bastante bien. Vamos, adelante. Adelante, vámonos. Ah, mira. El camino terminó rápido. A ver, a ver. Todos a mimir. Y... Ok. ¿Qué están haciendo? Empecemos el día con disciplina y vigor. Seremos la envidia de todos los guerreros. ¡No hay dolor! ¡Dándolo todo! ¡Acero para barcos! Su vínculo es tan fuerte como sus músculos. No te pases de la raya, coleguillas. Que te mejores. Visita a tu compañera en el Satorio para acelerar su recuperación. ¡Ay, Dios! ¿Qué cosas más raras? A ver, ¿quieren comprar? Obviamente quieren comprar. Katy, ya tienes esto. A ver. Voy a comprarme yo el micrófono porque a mí me hace falta. A ver. ¡Bien! Micro ñoño. Muy bien. Espero ya haga más daño con esto porque sí, ya me hace falta. Bien. De 14 hago 19 de daño. Bueno. Bueno. Ya no tenemos más. No tenemos nada para papear. Así que vamos a partir así. Dale. Ahora sí. Tenemos que irnos nuevamente a este camino de aquí. Y ahora en vez de irnos hacia arriba, irnos derechos. Pues adelante. Vamos. No puedo contar lo que me eche. ¿Alguien ha dicho algo? A ver. Seguimos. Estoy que lo tiro. Y obviamente ya nos vienen a atacar. Muy bien. A ver. Las Banshees. Vamos a comenzar. Rayo. Muy bien. Ok. Bueno. Undyne. Algo es algo. A ver. Presumente. Katy. Muy bien. Turno de Katy. Perfecto. Primera acción. Guay. Esquivar. Casi. Yuhu. Presumente. Undyne. Ok. Ay, 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 ay. ¿Estás bien? Umbra. Ay. En serio. No puedo con tanta ternura. Bien. Genial, Katy. Ay, qué lío. Ay. Undyne. No. Poder divino. Rayos. Salero vida desbloqueado. A buenas horas me lo desbloquea, señor. ¿Te has quedado sin puntos de vida? Pues se acabó lo que se daba. Jo, jo, jo. Perdona. No tiene gracia. Ejem. A lo que iba. Ahora puedes usar el salero vida para revivir a un mí. Es una sal muy preciada. Claro. Es la sal de la vida. Jo, 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 jo. Me ha quedado forzado y algo en plan. Ponle salero a la vida. Voy a ver si se me ocurre algo mejor. Tú sigue lo tuyo. Jo, jo, jo. Ok. Vamos a revivir a Undyne. Porque Undyne es la que cura. Así que... A ver, a ver, a ver. Turno de Umbra. Adelante. Beast. Le da un turno más a Cathy. Y Cathy ataca. Muy bien. Ay, necesito comprarle más defensa a Undyne. Ha sido un momento un poco chungo. Ok. Nivel 5. Muy bien. Cathy aprende algo. Protección. Absorbe el daño dirigido a la pandilla. ¡Oh! Jaime Sin no aprende nada. Uh, perdón, Jaime Sin. Pero vas a tener que tomar más de esto. O bueno, me lo puedo tomar yo uno. Así que no hay problema. Me voy derecho. Vamos. Adelante. Hemos llegado. Me hago pis. ¿Cuánto entusiasmo? Amosiasmo. Por cierto, Undyne. ¿Tienes un grito de guerra? Oh. Uy, 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 uy. El grito de guerra de Undyne. ¿Se acuerdan? Undyne siempre gritaba así como... Así que a ver, por supuesto. Quiero oírlo. A ver, no entiendo por qué el mouse se baja tanto. Ok, se pausó el juego, pero más que nada pues porque me está pidiendo que lo escriba. Así que hago corte y ya cuando tenga el grito de Undyne, aquí lo voy a poner. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, chicos. Ya tengo aquí el grito de Undyne pegado a lo que me pide el Citra para escribir. Así que le vamos a dar. ¿Ok? ¡Impresionante! ¡Ay, Dios! Bueno, seguimos. Ok. Tenía que ponerle su grito. Solo tenía que ponerse así. ¡Oh! Gelatina, bueno A ver, Jaimesín Bueno Ok Primer apoyo Echar una mano, Katy arriba el hombro Te ayudo ¿En serio? En vez de que nos pongamos a pegar Nos ponemos a cantar Bueno, ya que Ok Bien Necesito un ataque, sinceramente A ver, primera acción pasmarote Juguetear, a ver Pasmarote, turno de Jaimesín Se pone a jugar con la gelatina menta Juega con Jaimesín Es como una distracción Bueno, esto queda bastante bien Y además Se queda con Jaimesín, sinceramente, que es juguetón Ok, eso Está mejor ¿Ya se ha terminado? Sí Ok, subí a nivel 5 ¿Aprendí algo? Rompetímpanos Canción horripilante Que daña al enemigo Y un poco a los compañeros Bueno 70 pesos Bueno Gran más, más bien Soy una persona nueva Ok, bueno No nos precipitemos A ver, otro enemigo Quiero probar el rompetímpanos Así que Voy a quitar el combate automático Y esto lo voy a hacer yo A ver, Jaimesín Ataca primero Rayo Muy bien Chúpate esa Ok Undyne esquiva Así Técnica mágica Rompetímpanos Nueva técnica Rompetímpanos Ay, Dios Las Banshee llora Ay, Katy Le salió las lágrimas Solo de Katy Katy llora Moco Suelto Pobrecita Perfecto Tente en pie Ok Undyne se hace comida Para ella Bola de fuego Flambeado Muy bien Eso es Chao pescado Perfecto Ok Undyne subió al nivel 6 ¿Aprendiste algo? Sí Plátano frito Mejora el sabor Y el efecto De un plátano De un plátano PV Ok Muy bien Nada mal Vámonos La posada me está llamando a gritos ¿Qué quieres que yo haga? A ver Avanzamos Nos encontramos algo en el piso Anda Hay algo en el suelo A ver Ah, un plátano Muy bien Undyne ha obtenido un plátano Bueno ¿Qué puedo decir? Seguimos Una posada Muy bien Ok Bueno Primeros minutos Y ya llegamos a la posada Derrota 10 tipos de monstruos diferentes Muy bien Consigue un guerrero de nivel 5 Consigue un hechicero de nivel 5 Consigue un candan de nivel 5 Muy bien A ver Katy y Umbra Si tienen algo que decir A ver Escucha Escucha ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que me han contado de Undyne? Oh Siempre hacemos eso Empezamos a cotillar Y a decir cosas de Ala ¿Será verdad? Eso parece Fíjate Nadie lo diría ¿Qué pena? No Pobre Ay ¿Qué habremos escuchado? ¿Qué? En serio Nuestras conversaciones son muy raras Muy coleguillas Ok Dar Ofrece comida a tu compañero Si no tiene nada que llevarse a la boca Ok Eh A ver ¿Quieren gastar? Obviamente yo quiero gastar Ok Quiero un cucurucho Queremos plátanos Bueno Vamos a comprar plátanos Que es lo que nos hace falta Ahora mismo es lo que nos hace falta A ver Jaime Sin Compra otro plátano Es muy raro que pase Pero a veces te traen tres plátanos Y eso es muy raro Es muy raro que eso pase Bien Ya Tenemos tres plátanos Y ya me quedé sin dinero A ver Vamos a papear Que lo siento Jaime Sin Solo queda esto A ver Voy a probarlo yo Ok Me ha gustado Y El punto de magia para Undyne Muy bien Ahora Ya nos podemos ir Vamos a partir Partimos Cada quien con un plátano Menos mal Y nos vamos Yuhuu Ok Creo que vamos a recuperar La siguiente cara Me parece a mi Explanada del castillo Ok Pasito a pasito Adelante Vámonos Creo que veo doble No seré yo Quien te contradiga Dice A ver Solo nos queda recuperar una cara Que estrés Venga No te desanimes Seguro que es pan comido Ya Claro Pero y si nos toca Enfrentarnos a un jefazo Horripilante Tampoco hay que exagerar Jeje Ay dios Bueno En fin Vamos Digamos Oye Que me pisas Creo que llegamos Oh rayos Hola jef Muaga Volvemos a vernos las caras Eh Ah Tu otra vez Va Das pena No merece la pena Que te liquide yo mismo Esto debería ser bastante Para acabar contigo De una vez por todas Un diablillo Timmy Jopetas Este montón de piedras Es el castillo de Verdalia ¿No? Donde vive ese holgazán de rey Se va a enterar Menuda le tengo preparada Muajajajaja Oh oh Diablillo Timmy Ok Ay dios Bueno vamos a comenzar A ver ¿Quién ataca primero? Jaime Sin Jaime Sin no es más rápido Eh Y hasta me Me sorprende A ver Chúpate esa Undain ataca Bien ¡Nyaa! Turno de diablillo Timmy A ver Ay dios 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 Ay no es que si uso el rompetímpanos A ver Voy a utilizar poquito el salero Para que Jaime Sin no No se vea afectado tanto Por el rompetímpanos Y Katy tampoco Así A ver A ver Ahora si Ahora si Técnica Rompetímpanos Adelante Katy Arrima el hombro Te ayudo Muy bien Así hacemos más daño Eso es Vamos Umbra arriba el lomo ¿Puedo ayudar? El lomo Perdón El hombro Salto cortante más uno Eso es Diablillo Timmy Ay Undain Ay 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 Estás bien Umbra Ay Bola de fuego Bien Me alcanza para otra Si me alcanza para otro Para otro rompetímpanos Espero y no afecte tanto Ok Katy se come un plátano Muy bien Undain se hace de comer Ella prefiere no gastarse los plátanos Es muy lista Ok Jaime Sin se come el suyo Seguimos atacando Ay 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 Firme Turno de Umbra Ánimo Katy apoya a Umbra Eso Viva Ok Vamos con otro rompetímpanos Adelante Eso es Yo te ayudo Adelante Bien Atacamos juntas Me toca a mi otra vez Voy a Ir con el salero Porque a Katy Y a mi ya se nos están acabando Los Puntos de magia Y necesitamos para hacer más Más cosas mágicas A ver Técnica mágica Otro Rompetímpanos Adelante Voy a romperle los Tímpanos A todos Dale Ok Ah Jaime Sin Ay 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 Bien Perfecto Gracias querida De nada Timmy Adiós Jaime Sin y la pandi Ganan Ok Ha estado chupado Si claro Y tú y Undain Están casi muertos Ok Nivel 6 Aprendí algo Si Paz y amor Comparte amor Y ayuda a calmar El enfado De un compañero Katy ¿Aprendes algo? No Jaime Sin ¿Aprende algo? Si Dulces sueños Permite dormir mágicamente A un compañero Para que recupere Puntos de vida Ok Experiencia adicional Eh Eh ¿A quién se la doy? Eh Me la voy a dar a mi Diablitarte Limotina Ok Uf Vaya Pelea En serio Ok Seguimos aumentando De nivel De afinidad Y Sí Están cansados Lo siento Vamos a seguir jugando Tenemos tiempo todavía A ver Vamos a papear Porque no tenemos nada A ver Puntos de magia ¿A quién se lo doy? A ver Undyne Wow Eso le encantó Limotina Puntos de vida Eh A mí Porque también me hace falta Ok Eh No tenemos para comprar Tenemos muy poco dinero Y hay muchas cosas Que quieren comprar Rayos Bueno A ver si ahorita Timmy nos da algo de dinero Vamos a darle a aceptar Partimos Y ahora me imagino Que hay que volver Al pueblo de Verdalia Exacto Hay que volver allí Ahí A ver Nos falta Esta cara De aquí Timmy A ver Timmy Ahí vas Una Dos Y Plum Yuhu Que buen día hace Zip Ay Timmy Que bien Timmy vuelve a tener cara He recuperado la sonrisa Ahora podré seguir Evocando a la clientela Con mi labia En cuanto a ti Ha salvado mi negocio Así que Así que Esto es para ti Y gratis A ver Ah bueno Guiso punzante Bueno Me dio algo de comer Ha recuperado Todas las caras robadas Yuhu Genial Yuhu Vuelve a estar bien A ver Ahora vamos a hablar con Timmy Tendrá pícara Timmy Hace un día estupendísimo Siempre me han dicho Que tengo Que tengo mucha cara Y ahora que la he recuperado Voy a tener aún más Y ahora de levantar el negocio Y subir los precios Jejeje Jejeje Ok Ya Los tenemos a todos Están todos recuperados Y todos bien Ahora vamos a hablar con el alcalde Pegasus Si no saben quién es Pegasus Es de Yu-Gi-Oh Maximilian Pegasus Pero que ven mis ojos La aldea ha vuelto a la normalidad Si Uff Por fin puedo dormir tranquilo Por las noches Por cierto ¿Cómo están las cosas en el reino? Pues ¿Cómo? ¿Que el archimago se dirige al castillo? Eh Si Menuda Hecatombe De De esa Si no salimos Repámpanos A menos que vayas tú A salvar a su majestad Así me gusta A ver Has conseguido la carta De presentación del alcalde Necesitarás enseñar esto Para entrar en el castillo Yo temblaré por ti Digo Pensaré en ti Jejeje Ok Ok bueno Entonces ahora Nuestro objetivo es Ir al castillo Para ir A avisarle al rey Lo que está pasando A ver Vamos a hablar con este tipo Que como dije Más adelante Los voy a cambiar Así que Más adelante Estos tipos ya van a estar cambiados Soldado Serio Mark Así que Mark Más adelante No va a estar Por aquí se va al castillo De Verdalia Solo el personal Autorizado Anda Pero si te hice una carta Del alcalde Mi disculpas Adelante Adelante Adiós Ok Vamos a ver Hay una cosa aquí Y es que no sé Cómo ir hacia ese Hacia ese cofre De allí Se supone Que puedo abrirlo Con una palanca O algo Creo que se puede Conar por aquí Pasito a pasito Adelante Que bien huele Así se habla A ver Ala Desde aquí se ve El castillo De maravilla Es imponente Y que lo digas Eso es un castillo Y lo demás Tonterías Supongo que allí Encontraremos A su majestad El rey Nunca me he Codeado Con la realeza Espero no meterme La gamba Ok Bueno Seguimos adelante Entonces Voy a velocidad Supersónica A ver Por arriba O por abajo Palanca Boletos Voy por la palanca Y de todas formas Voy a repetir el camino A ver No lo veo Palanca 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 Aquí está ¿Qué pinta aquí esto? Katy Ha encontrado una palanca Tirar de ella Por nada Vine aquí Y ahora Se abre Exacto El camino De abajo Para llegar al cofre Se ha abierto Un camino oculto ¡Viva! Ahorita vamos a pasar Por ahí Luego voy a ir Por boletos Quien queda En el último lugar Es un archimago Ok Nos vienen a atacar Rayos Ok Los goblins Y las mariposas Combate automático Vamos Pasmarote Se pone a jugar Con el goblin Turno de umbra Ok Ok Wow Ok Entre Katy Y yo Los matamos A todos Vaya No me esperaba eso Al ataque En fin Bueno Cosas de la vida A ver Las banshees Y las nubes Vamos a comenzar Rayo Ok Prudente Un momentín Se pone a llorar Cura Muy bien Eso es Punto débil Muy bien Undyne ataca Undyne no se Otro ataque Muy bien Me deslago de una nube Y Jaime Se sale del banshee Muy bien Ni un rasguño Bueno Alguno Ok Más algodón de nube Y Más Banshee lágrimas Ok Llegamos Y A ver Que pasa Quiero visitar La habitación De Undyne Ah Osea Katy ahora Quiere hablar Con Undyne Ok Vamos a ver Eh Ocuparse De la pandilla Y ponemos A Katy Ahí A ver Ah Katy ha comprado Un regalo Osea fuiste Para darle Un regalo A Undyne Bueno Tengo un regalito Para ti Mira Mira Katy le va a dar La caja A Undyne Gracias A ver Un conejo De peluche Lo mismo Lo mismo Lo mismo Me dan Un par De gran Más Por esa Cosa A Undyne No le ha hecho Mucha gracia Mucha gracia Que digamos Pero si Ay No Vendes Rayos Bueno No me esperaba Eso La verdad Sinceramente A ver Esto es Magia y defensa Pues Uno para mi No me ha gustado Nada Ehm Uno para Undyne A Undyne Le ha gustado Esto no le gusta A Katy Pues se lo doy A Jaime Sin Que le gusta Mucho Esto le doy Uno a Katy Y eso Pues lo dejamos Para después Ya comimos Todos Vamos a partir Y yo creo que Nada más Hacemos un camino Más Y hasta ahí Lo vamos a dejar A ver Tenemos ya Para avanzar A ese punto Y podemos Avanzar aquí Vamos a ir aquí Y de luego Vamos a ir con ese Señor que está ahí Taralilalilo Hurra A ver Cofre grande Y esto es para En serio Todos los regalos Van a ser para Katy aquí Ay Dios Que horrible se ve Que horrible se ve Ese traje Bueno Ni modo Le quedaba mejor El otro Sinceramente No puedo ver A Katy Con ese traje Lo siento A ver Acabemos con esto Rápido A ver Yo te ayudo Adelante Ok Doble ataque Muy bien Esquiva Muy bien Mínimo Ya no le bajan Tanto Pasmarote Yupi Se pone a jugar Supuestamente para distraer Pero no pasa nada Katy se pone a llorar Y esto Ok Listo A ver Seguimos En serio Le voy a cambiar El traje a Katy En cuanto lleguemos A la posada Gracias Es que ese traje No le queda No le queda Está horrible A ver Coleguillas Vengarse Si cae tu compañero Montarás en cólera Y lo vengarás Con un ataque Muy bien Conociéndose Advertir Ok Se van conociendo Voy a cambiarle a Katy Esa ropa Porque no le queda A ver Katy Eh Detalles No, no, no Modificar Eh Pose No, no, no Super compi Umbra A ver Eh Necesito Eh ¿Dónde es eso? Ah Aquí En cosas Ok Eh Katy Eh Cambiar aspecto Aspecto De la ropa La coraza Gastada Por favor Ay Claro Eh Ahí En negro Porfis Y El gorro Por este Por favor Así Listo Ok A ver ¿Quieren comprar? Si Eh No me alcanza No me alcanza Nos alcanza para dos plátanos Pero no quiero gastar ahorita Vamos a papear Y yo creo que nada más vamos con el señor de los rulos amarillos Y yo creo que hasta ahí lo dejamos A ver Jaime Sí Algo me dice que no te va a gustar Pero lo necesitas Lo sabía Es que lo sabía A ver Le aumentamos la magia a Katy Y esto Y esto para mí Y esto Para un Dain Bien Todos comimos Y ahora Sí Nos vamos Solo hacemos lo del señor de los rulos Y ya Ya lo vamos a dejar ahí En el siguiente episodio voy a hacer este Otro camino Pero necesito llegar aquí primero Pasito a pasito Adelante Vamos No perdamos más el tiempo Eso que viene ¡Ay! Se trabó Se trabó el juego Se trabó el juego Ok Las setas y las banshees Adelante Pasmarote Se pone a jugar ¡Deja de trabarte! ¡Juego! Eso es Au Escaqueo Se pone a jugar con Jaime Sin Claro Chao pescado Ok No afecta a Jaime Sin Au Ya matenla Gracias Ya verás Mañana que agujetas Sí Banshee lágrimas En serio A ver ¿Cuántas veces planean atacarnos? No entiendo A ver Estos son Cositas Son gelatinas Así que esto se acaba rápido Umbra Ataca Ataca No distraigas Ataca Que aproveche Gracias Ok ¿Pueden atacar por favor? ¡Qué genial, Katy! A ver Yo te ayudo Adelante Atacamos al mismo ¿Pueden acabar con estas gelatinas ya? Gracias Ay, bien Perfecto Limotina Bueno Seguimos avanzando Qué mal huelo No seré yo quien te contradiga A ver A ver, señor Ñam, ñam, ñam Por Por mis rulos de oro Qué sabor tan delicado Tiene el toque justo de dulzura Es una delicia para el paladar Mis papillas gustativas se estremecen de emoción Hola, señor Oh Me presento Soy Pedro El Goomer Nómada Ok Necesito cambiar también a este personaje Tengo que cambiar muchas cosas Como habrás visto La alta cocina me lleva al paroxismo gastronómico Necesito compartir mi deleite contigo Ok Tres tartas de queso Uh, se me antojan la verdad Que aproveche Le voy a pedir a mi mamá que me haga un pastel de queso Una tarta de queso Se antoja y mucho Bueno chicos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de mitopía del día de hoy La siguiente semana ya vamos a llegar al castillo Y vamos a seguir con esta aventura Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho el video Si es así No olviden darle like Suscribirse Y agregar la lista de favoritos Si les ha gustado el video Les mando un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos hasta la próxima Mis jóvenes Umbrios Y Umbrias Bye So are you gonna die today And make it out alive You gotta come to the monster in your head And then you'll fly Fly Y Y Y Y